Uno que está entero, entero y hay otro que está como se muerta. Sí, miren, señores, vea la cámara que está tomando algo, lo que yo creo que no se va a poder ver, porque está reflejando algo ahí, la cámara está reflejando. Vamos a otra vueltica por aquí, señores, y nos vamos a disparar para atrás. Esto no es fácil, en este caso es nuevo, pero es el libro que comparta, porque usted no sabe si usted se va a encontrar con un delincuente, no sé lo que usted va a encontrar, porque aquí, sombra, hemos visto muchísimo. Pero, si que se apareció un demonio, que se apareció eso, en busca, pero demonios aparecen aquí. Ellos sí hay cementerios, que son agresivos. Pero vea, vamos a hacer así, vea. ¿Eh? Así. Ellos. Que nosotros nos hemos mandado por ahí. Sí, nos estamos ahí por ahí. Entonces, ellos sí hay casas que están agresivas. Nosotros, directamente, vamos a buscar una casa donde se hagan necesitas cosas, y así se lo encontramos, pero no dice que hay, pues, que aquí ni que se presentan demonios, y son gente, es un puro para el pimiento, pues, para que se vengan y dicen que estén más comunes. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros, es normal y natural. ¿Se grabó algo? ¿Se grabó algo? No se grabó nada, pues, no se grabó nada. Mira, ve allá. Ay, mire, es un animal, ve, hay un gato, ve. Ve, me vio y se metió para allá y se fue para allá, ve, lo alucé y se fue para allá. Yo no había visto un gato aquí metido, ¿no? Ve, por ahí, ve. Ahí yo lo alumbré y cogió para allá arriba. Vamos a ver si yo no lo encuentro, a ver si no lo encuentro. Vamos a ver si yo no lo encuentro en el gato. Vamos a ver si yo no lo encuentro en el gato. Ve, aquí es el gato. ¿Cuál era el gato? ¿Tú viste que la cámara estaba captando los dos oídos? Sí, ahí era el gato tan brilloso. Dios, por ahí ve, era que estaba el gato, el gato a un mejor lo que hizo fue que cogió el 5 de. O nadie sabe si fue para acá, no va a ir en esta. No, deja ver. Tú para acá ve que se me tiró. ¿Qué pasa si te vayas en tu gato? Claro, porque a ver, él estaba ahí, yo le alumbré la cara, y como yo le alumbré la cara, porque la linterna alumbra a lejos, como yo le alumbré la cara, él le hizo así y se fue, y cogió para acá, pero no se parla y corrió, ¿no? Vamos a darle me gusta, por favor, compártanme y denle me gusta, para poder llegar a más personas, que en forma seguida se metan más por el medio, que compártanme, por favor, vamos a dar la vuelta por allí, para ahí, ¿no? Sí. 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 Sí, mío. Sí. Sí, sí. ¡Venga, Alberto! ¡Entra! ¡Venga! 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 Esa fue la que yo crucé la banda, el lamento, ese día que se pasó, pasó el lamento, yo no me mandé a ver, yo no tenía que estar en la mano, si no, tenía que estar ya lejos. Eso se ve como si lo tuvieran alumbrado, si no, no sé a quién lo tuviera alumbrado, quizás somos nosotros, esa mata sí, lo que pasa es que en ciudad no la graba, esa mata sí, a las brudas le gustan, tú ves esa mata, le gustan para estar encantada, llevándose cuando está descansada, cuando están volando. Y ya hemos oído, y ya hemos oído, y ya hemos oído, con tantas piedras. Y ya hemos oído. Y ya hemos oído. Y ya hemos oído. Ya hemos oído. Ya hemos oído. ¿Y qué es? ¿Bueno, ahí Barritos? Sí. Ahora, ¿ tego, qué es? y 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